Gente, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más. Volvimos a una ciudad que la verdad tiene mucha historia, mucha tradición. Un gusto. Encantadísimo por encontrarte. ¿Cómo es tu nombre? Martínez Ismael. ¿Vos no sos de acá? Yo soy de acá, pero estoy viviendo en el Perimissán de los 63 más o menos, partido de Ramallo. Ah, Ramallo, Ramallo. ¿Buenos Aires? Sí, Buenos Aires. Pero, bueno, muchas gracias, igualmente. ¿Se extraña la tierra? Cada vez peor. Lo bueno es que cada tanto uno puede volver. Sí, nada, cada vez que puedo, a ver que me juguete con Marzo. Acá estoy con mi amigo Eduardo. Unos dos kilómetros atrás antes de ingresar a la ciudad, llovía con todo. Afortunadamente acá no. Aunque hace falta el agua, no hubiéramos podido estar acá si hubiera estado lloviendo. Esto es el centro de la ciudad. Es una fiesta que dura tres días y no me informaron mal. Y, bueno, hoy estamos en el día número dos. Así que vamos a ver si podemos meternos para acá. Vean lo que es este preparativo. Hace 48 años que se viene haciendo esta fiesta, contando este. Así que la verdad que tiene muchísimo tiempo. Imagínense cómo la debe esperar la gente del lugar, ¿no? Esto ya pinta lindo, miren. ¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien? Sí, muy bien. El olor me está tentando. Miren lo que son esas empanadas fritas. De pollo, salada, que estas son las que me gustan a mí. No, me gusta mezclar el dulce con salado y dulce. Hay algunos que son muy fanáticos de esta. Mi mamá, por ejemplo, para ella se hace con pasadugas. Sí, sí. Hasta luego. Que siga bien, gracias. ¿Te puedo preguntar qué tenés acá? Bondiola al disco. ¿Bondiola al disco? Sí, sí, sí. Ah, se hace en sándwich. Se hace en sándwich y si no, se hace en bandeja con papas fritas. ¿Ustedes se quedan durante toda la noche acá? Toda la noche. Está. Toda la entre Buenos Aires. ¿De Buenos Aires? ¿Sueles venir siempre a esta fiesta o justo ahora? La primera vez. No, estaremos viendo más tarde, seguro. Hasta luego. Hasta luego. Son las 7 de la tarde, recién acabamos de llegar. Y no comí nada en todo el día. El problema es que ya la mayoría de están que voy visitando tienen algo que me gustaría comer. Así que está complicado decidirse después. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Soy Iván, ¿no? Soy Iván, sí. ¿Viste? Hola, señor. Hola. Diego, es Píndole. ¿Diego, sos de acá? Sí, sí, sí. ¿Y? Yo viero siempre a este programa por eso. ¿Natalia? Felicitas. Gracias, muchas gracias, que pasen bien. Nos olvidamos de bajar el mate del auto. Miren qué lindo este puestito, este carrito. Bueno, yo soy fanático de todas estas cosas. A mí me encanta. Por lo que estamos viendo, de un lado de la plaza es todo comida. Y del otro lado son toda artesanía. Así que vamos a recorrer un poquito acá primero. O con los amigos, ese es el nombre. Miren este hornito de barro, gente. Hay varios de estos fogones, por todos lados los estoy viendo. Este ya está un poco más avanzado el asadito. Y hoy supuestamente vamos a hacer chorizo acá. ¿Chorizo? Sí, sí. Nosotros ya venimos a las 5 de la tarde y estábamos acá haciendo el juego. ¿Qué? ¿Choripanes sería? Sí, sí. Igual quedó mucho con cuero de anoche, así que también le vamos a entrar. Ah, anoche se hizo asado con cuero. Se hizo asado con cuero. Pero ¿y eso cómo lo venden, digamos? No, no, no. No vendemos nada. Vemos todo acá entre nosotros. Ah, o sea, ¿no son y están para vender? No, no, es familiar. Todo familiar y amigo, conocido. Ah, ahí está el tema. Claro, me sacaron una duda que yo me venía preguntando desde que llegamos. Veo asado con cuero por todos lados y yo decía, ¿cómo te lo llevaba? ¿Cómo lo comen? Claro, no. ¿Cómo lo comen ustedes? Lo tenemos acá, nomás. Ahora no tenemos nada para convidar. Me cuesta creer que en esa jarrita haya jugo. Jugo, jugo. Está vacía, me jodió ahí. Me pasa que es temprano y ya venimos fogeados anoche. ¿Usted es nacido acá en Feliciano? No, yo soy de La Hierra, acá en el sitio Feliciano. ¿La Hierra? La Hierra, una zona de campo. ¿Qué sería tipo? ¿Un paraje? Un departamento, sí, un paraje. ¿Paraje de La Hierra? Un paraje. Es una estación vieja de tren. ¿Y se puede saber a qué se dedica? Yo trabajo en el campo. Claro, porque esta fiesta popular hace mucho énfasis en el trabajador ganadero, ¿no? Trabajo en el campo, exactamente. Ahí está. Ganadería, oveja y caballo. ¿Ese es el fuerte acá de la zona? La zona del norte, acá de Entrevía. ¿La boinita para ir acorde con el evento, no? Sí, está bien. ¿O la usás siempre? Sí, va en el campo, todo. ¿Vos laburo en el campo? Sí, yo llegué el martes, estaba en el puestero, trabajo allá en Santa Fe, en el campo. Ah, mi trabajo. Doy animales, doy en comer. ¿Pero? Me vine para la fiesta porque siempre comparto, digamos, todos los años el fogón acá, con amigos, conocidos. Sí. Así que... O sea que estés donde estés en esta fecha del año, vos tenés que estar acá. Sí, yo hago y hice todo lo posible y vine. No, te la podés perder. No, la puedo perder porque es una tradición que me gusta y, bueno, mañana estaré cumpliendo también porque me gusta desfilar, mañana ir por las calles. Ah, ¿qué hacen desfiles? Sí. ¿Cómo se? ¿Sería con caballos? Sí, con caballos, una cantidad de agrupaciones ahí. Así que hay en Tavara grande de 1.200, 1.300 personas. ¿Son tres días? Son cuatro en realidad. Ah, cuatro. Jueves, viernes, sábado y mañana termina todo, si Dios quiere, por la noche. Hoy sábado va a estar lleno también. ¿Se puede pasar? Sí, me dile. Permiso. El premio, el último año y el anterior, que fue un reconocimiento también. Y, bueno, el rancho, ¿cómo lo ves vos? Sencillo. Y de Alpargato, es lo lindo, la juntada en familia y todo eso acá. Exactamente. No tiene precio. La decoración de los muchachos, esto es un lujo, ¿eh? Ranchito de paja, muy tradicional. Vete ya, decimos nosotros, ¿no? Pero ¿en cuánto tiempo lo arman a esto? Y acá empezamos dos semanas atrás. ¿Hace dos semanas? Dos semanas atrás que estamos acá. Sí, sí. ¿Y esto termina la fiesta y ya desmontan todo? Y el lunes venimos a desarmar, si es que estamos sanos todavía. Es un laburito, la techada. Es mucho laburo y sacrificio, hacer todo para estos días, ¿viste? Para estar... Sí, sí, sí. Es espectacular. ¿Una bomba esto está en funcionamiento? Sí. ¿O semolacro? Esperamos para sacar agua. ¿Dónde se van a encontrar una bomba de esta antigüedad? En una plaza. Me engañaron ahí, pero no pasa nada. Ahora, ¿cómo se aguanta en el calor acá al lado de esto? Sí, hay que estar, hay que estar al lado del juego. Somos integrantes. ¿Cómo anda usted? Bien, bien. ¿Todo bien? Un gusto. ¿Qué es lo que hace acá en sí? El asalto. Ahora vengo a hacer los chorizos de los muchachos de las sables. Oiga, nos toca ese chorizo. Nos toca. Claro. Esto que tanto trabajo les toma hacer, porque fíjense que les lleva varios días, aparte esto está hecho como que si estuviera realmente en un campo. Es lo que les da el puntaje para que se ganen el premio que nos estaba mostrando recién. El laburo que hacen y la presentación de su puesto. Un gustazo. No, un gusto a vos. Gracias por este tiempo. Dale. Estuvieron comentando los muchachos que ellos compiten al mejor fogón criollo. Viene un jurado, después evalúa cuál es el mejor fogón criollo y le da premio. Creo que está el tercer premio que viene. Lo que me gusta mucho de esta fiesta en particular es que la gente viene vestida, no para la ocasión, sino que su estilo de vida se ve que es así, porque son todos trabajadores de campo, reales, o sea, no son disfraces. Sinceramente a mí me encanta. No para vestirme yo, sino para verlo. Es algo que marca muchísimo la tradición, me parece fantástico. ¿Qué diferencia tiene al chipá tradicional que se conoce? La masa es la misma, la elaboración es la misma, pero se hace con fuego. ¿Con carbón? Se hace al horno. Vamos a tener que probarlo. Sí, sí. A ver. ¿Cuánto sale? 200. Muchas gracias. Ya están haciendo una prueba de sonido, eso es lo que se escucha de fondo. Estamos en la parte de las artesanías. Este es el otro sector que les decía, así que vamos a mirar un poquito por acá. En general el tipo de cosas que se venden acá, la mayoría son relacionadas con el campo o con el trabajo de campo en sí. Mucho olor a cuero, eso me encanta. ¿Anillos hechos con monedas? Así es. ¿Cuánto lleva, por ejemplo, desde que es moneda hasta que se convierte en anillo? Sí, pasa que se lleva todo el ciclaje de moneda. Dos o tres días, por lo tanto. ¿Dos o tres días? Dos o tres días, sí. Para hacer cien anillos. Buenísimo, muchas gracias. Yo soy el doño del cable, acá te va a saludar, no, por eso. Este es el fogón nuestro. Cada uno es un mundo aparte. Exacto. Y hay fogones que hace 15 días. ¿En serio? Porque en esta oportunidad le permitieron armar 15 días antes. Si no, normalmente no son tantos días. La comisión permitía armar una semana. Esto se llama asado a la estaca, miren. De a poquito se empieza a sentir el olor. Ahora el calor se siente hace rápido. Es un soldado, representa un soldado de la Montonera Federal, por eso el fogón se llama el Federal. Esa era la vestimenta. Exacto. ¿Esto es lana cruda? Esto, por ejemplo, lana cruda. Esto es hilado industrial. Sí. Esto, por ejemplo, es hilado por rueca y hilado más artesanal. Ve la diferencia. Ya la textura es distinta, vos ves que la amoreza es más finita. ¿Qué significa lana cruda? Para el que no sabe. Nosotros le decimos lana cruda a la lana de la oveja, porque antes las abuelas, las esquilaban las ovejas, lo llevaban el cervello, lo limpiaban y lo hilaban. Ya, ya. Y se lo tejía. Era poncho derecho. Entonces era cruda. Era cruda, no tenía. Y nosotros nos quedó decir, claro. Te pregunto porque hace un tiempo, cuando yo era chico, me habían regalado un pullover, o buzo, que le dicen en algunos lugares, de lana cruda. No lo podía usar porque me dejaba el cuello a la miseria. Si esta, la mayoría, no pica. Tenés que ser muy alérgico para que te pique. Esto está teñido con jugo de uva. Ah, mirá vos. Yo hago el tinte natural. Qué bueno. Esta es eucalipto medicinal. Acá tengo jugo de frutilla, cáscara de cebolla, mora. Ahora, ¿esto me dijiste que era teñido con yerba? Esto está teñido con yerba. Miren esto. ¿Tro esto? Mirá, ven de tomar mate. Yo te sigo a vos, así que. Sí, bueno, muchas gracias. Esto también es yerba. Eso también, sí. Se puede dar distintos tonos, depende de lo que le agregás. Esta se ve que es CBCI y esta es playadita. ¡Maldita! No, no, no pagó la mención, la marca. Pero siempre trabajando en ferias, digamos. En las ferias, sí, en las ferias y, bueno. ¿O tenés negocio? No, no, no. En la casa, cada cual trabaja en su casa. Y después vamos a la feria todos los domingos, donde podamos ir. Felicitaciones. Bueno. Muchas gracias por la charla. Bueno. Hasta luego. Adiós. Está refusilando bastante y se puso negro, negro el cielo. Esperemos que permita desarrollar la parte de fiesta que falta, porque hay mucho trabajo acá. La verdad que sería una lástima. Si no lo pueden llevar a cabo por la lluvia, que también es necesaria. Pero bueno, unos minutos más podría aguantar. Mirá los videos. Mirá los videos. Bueno, mirá este también, ¿eh? ¿Vos me vas a dejar pasar? ¿Segura? ¿Cómo te llamás vos? Catalina. ¿De dónde sos vos? De Paraná. ¿De Paraná? Sí. ¿Y hace cuántos días que viniste? ¿O hoy llegaste? Hoy. ¿Hoy? Bueno. ¿Y qué? ¿Estabas haciendo asado también? No, mi tío y mi papá. Veo que estás vestida tipo gaucho. ¿A vos te gusta vestirte así o te vestiste para la fiesta nomás? Me vestí para la fiesta nomás. Bueno. ¿Cuántos años tenés? Ocho. Gracias. ¿Quién era el que chistaba vos? Vanáte. ¿Cómo te llamaba vos? Valentín. Somos de acá, de Feliciano, pero financiamente estamos en Paraná. Estamos. Aprovechamos la fiesta para volver al pueblo. Parolito de la época, sino que ha adaptado a la energía eléctrica. Sí. Cosas rústicas y cosas que hay en el campo, la madera, eso, los malos. Estando acá en este cuadradito es como estar en el campo a la noche. Es la idea. Sí. Porque vamos todos los años vamos agregando algunas cosas más para... Estas son cosas antiguas, frenos, por ejemplo. Sí. Es un caballo, estribos, cueros o lonjas se llama eso. Sí. Es un cabanante para... Ah, hay un cerro. Hermoso, ¿no? Para un caballo. Me encantó, che. En la parrilla está ahí un lechón. Un asado con cuero que está haciendo mi hermano. Así que dentro de un rato se van a reunir a comer. Sí, dentro de tres horas más más. ¿Tres horas? Sí. ¿Cuánto demora desde que lo ponés hasta...? Tres o cuatro horas. Gracias por compartir y hacer público la cultura nuestra. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Catalina, portate bien vos. No deja entrar a cualquiera acá. Ya cayó la nochecita y esto va tomando color y forma. Miren. Todo el mundo como grito profundo. ¡Ay, mire, santa, sierra! ¡Membargada, hermano, nación! ¡Por el amor a mí! ¿Qué es lo que hay? Perdón que están hechos así. A las cinco de las dos aquí. Así que... Me rompo. Sí, sí. ¿Puedo traerlo? 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Es un placer! ¡Yo también! ¡Él es nuestro presidente de la Comisión! ¡Vamos a hacer un gusto que esté con nosotros! ¡Y muchas gracias por las manos! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Yo siento que vos ponés la cámara al lado, lo ponés aquí, está mirando al lado mucho y vamos caminando como vos. Y es como que todos miramos un video de manera tan orgánica, tan natural que... Eso es natural. Me parece. Es un don que tenés. ¿Todo lo pueden que ver cómo estamos? Así que... Sí, no, no, pero yo... Te tocamos, todo lo que nos permita algo. Que saque a todos niños. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente. Lo borras con tu presencia. Estamos emocionados. Ella tiene una emoción terrible. ¿Por qué no se lo escribís? Un ternero parado. Este día siento el programa que está hermoso. Muchas gracias. Me encanta. ¿Ustedes de acá? No. Me concordia. Pero te exige. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Que Dios los bendiga. Si ustedes quieren saber cómo llegar a Feliciano, bueno, está cerquita de la Torre Eiffel. Llegan hasta la esquina y hacen una media cuadra y ya se la encuentran. Venimos a buscar algo que no puede faltar. Que lo vengo deseando desde que salimos. Ahora con este viento vamos a tener cero hasta la otra junta. Se habrán dado cuenta del nivel que tiene esta fiesta por toda la organización que hay detrás, ¿no? Tanto en los puestos que estuvimos viendo hoy, como en el nivel del sonido y los conjuntos musicales que hay más tarde y en el resto de los días. Así que no es casualidad que persista después de tantos años. Ahora sí. Y fíjense cómo sigue llegando la gente con sus sillones o silletas, como les dicen en corrientes. Danza con rumores apajonales. Son tu nota los guaguales retosando en un tapé. Sos el llanto de una guaina sosteniendo a su querido que cayera mal herido. Por tu culpa llámame. Así que ¿todo bien, Iván? Bien, un lujo. Espectacular. ¿Cómo anda usted? Bien. ¿Su papá? Sí, mi papá. Ahí está. Un gusto. Tenemos un conjunto sábameceros, los amigos de Feliciano. Dicen, como usted estaba diciendo hace repito, vinimos de la Genetía, de la Gran Bailanta. Sí. Así que la pasamos lindo. Así que lo estábamos esperando usted que venga. Así que, perfecto. Y bueno, muy agradecido por toda la comunidad de San José Feliciano. Nuestras fiestas de pago cada año. Esperamos esto con orgullo. Porque es lo que tenemos nosotros. Es lo que se espera todo el año. Y bueno, así. Y también a nosotros, los músicos locales. Esperamos siempre la convocatoria de la comisión que nos convoque. Y bueno, gracias a Dios, bueno, conforme. Y bueno, creo que hoy hicimos un buen espectáculo. Así que un abrazo para toda la comunidad de San José Feliciano y para todo el país. Muchas gracias. Y para todo el mundo, porque lo ven de todos lados. Sí, para todo el mundo. Tienes mucho. Somos felicianeros enterrianos, pero llevamos la música de corriente, ¿no? Llevamos el chame porque estamos cerca de Sauset, estamos cerca de corriente. Y bueno, hay distintos gustos musicales acá en Feliciano. Y bueno, hay el estilo de Federal, el estilo de Villaguay, viste, con el gran tapecito de Villalba que tiene un estilo. Y nosotros llevamos un estilo más bailantero, más tarragocero, ¿no? Ahí está. Y bueno, la verdad es que gustó mucho. Y la verdad le agradecemos a la comisión, a Walter, a Nancy, bueno, al intendente que siempre ha confiado a nosotros. Así que... Eso es Ivancho. ¡Buenísimo! ¡Adiós Feliciano y Gincón de Tradición! ¡Ah! Por supuesto, por supuesto. Vamos a estar a algunos jugones. ¡Ah! Nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar porque dentro de un ratito se me va a despertar el apetito, así. Sí, no. Parece que va a ser una noche muy muy linda. ¿Qué? Vinimos a la jineteada. Ah, ¿sos jinete vos? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Montador. ¿Y qué tal estuvo? Lindo, gracias a Dios, estuvo muy lindo. ¿Eso se hace solamente un día, digamos, en esta fiesta, no? Sí. Hoy nomás. Día sábado se hace la jineteada. Perfecto. ¿Y hay algún tipo de premio que sí...? Sí, sí. Le va a ser entrega acá ahora, por eso estamos. Ah, acá... Sí, sí. ¿Es un premio en efectivo? Sí. Ah, buenísimo. Y creo que entregan unas placas y eso. Así que estuviste dentro de los ganadores. Gracias. Adiós. Felicitaciones. Gracias. Me lo perdí, pero bueno, por lo menos estás acá ahora y lo podés contar. Sí. Bueno, muchas gracias. No, sí. Un gusto. Un corazón entrerriano, late firme, esperanzado, y en su destino confiado, sueña y canta. Feliciano. Trinidad Trinidad El esta tocando con la chica que se llama Bombo en Güero y esta hecho de panza de gorro a poquito se va completando el predio ya esta casi lleno mi guitarra esta llorando el cielo esta de festejo una de las cosas que diferencia esta fiesta de otras fiestas populares es que justamente acá se hace en el medio del pueblo por ahí en otros lugares se lo hace retirado o en algún predio cercano pero acá es bien en el centro de la ciudad y eso es espectacular y la cantidad de gente que ahora llegó hasta acá es impresionante y según se cree va a venir más todavía pero está repleto la plaza y donde están las sillas rojo vino que haces querido? todo bien? porque no existe el mundo una fortuna mayor me voy a mostrar como funciona esto es para todo tipo de queso también no? y sigue cayendo gente al baile pero lo que me llamó mucho la atención es este bar con este aspecto bien tradicional me encantó si no van a tomar nada de que no le importe y hace 7 años que no venía pero siempre me la tengo en cuenta pero no, no me la quería perder que venda mucho dale gracias no queda ninguna duda de que es una fiesta super tradicional y aparte bien entrerriana si el video lo están viendo de alguna otra parte que no sea Argentina cuéntenme si hay alguna fiesta popular similar a esta escríbanelo en los comentarios así nos enteramos todos vamos a caminar un poquito más porque estoy viendo que a unas cuadras siguen todavía los puestos esto es increíble y fíjense como la gente afuera de sus casas también sale a disfrutar de la noche miren como vienen llegando más y más personas yo no sé hasta que hora va a durar esto miren acá estamos a dos cuadras de donde estábamos recién y nos encontramos con esto la cosa sigue no para che la verdad que me asombra la convocatoria que tiene esto eso no lo había visto en otro lado al menos por acá en la zona entre ríos acabamos de darnos cuenta que lo que habíamos visto primero ahora vamos a volver para allá es decir en la parte del festival es una feria netamente artesanal es decir todo lo que veíamos ahí lo hacen las mismas personas que lo están vendiendo y lo que estamos viendo acá es una feria comercial son cosas compradas en otro lado y vueltas a vender aquí ahí tenemos una olla de madera esto hay que saber cocinar tiene un tiempo justo y no te puede pasar de ahí estos son especieros creo que esto es algarrobo y se venden? si hay que estapar hay que elaborar esta a los tres días? el miércoles viene y con las cosas que hacen a la noche? las guardamos juntamos todo en el carro algunas cosas acá y ponemos dos alrededor ah está querido muchas gracias que ande bien igualmente para vos vamos a ver si nos podemos poner a turno con esto gracias gracias a la chica ahí que me prestó el acordeón para mis locuras que vendas mucho muchas gracias ahora que ya cayó la noche y que es hora de comer pueden ver como ya se reunió la familia que nos comentaban hoy al principio alrededor de cada fogón fíjense que acá hay un grupo acá tenemos uno más por allá hay otro más ¿salió el asado ya o no? está saliendo está saliendo está saliendo va a haber que probarlo después a ver si está rico si acérquese nomás acérquese nomás bueno y del otro lado de la plaza donde están los otros fogones también se puede ver a toda la gente de la familia reunida sinceramente esto es espectacular la señora sin que le diga apretó en suscribirse bueno eso es lo que tienen que hacer todos ustedes que ven este vídeo esto ya está ¿no? si conozco hermano siempre te estoy siguiendo la red vos de buenos aires yo te estoy siguiendo ¿de buenos aires? si así que estás de paseo estoy de paseo hermano acá que bueno pero te estoy con las redes tus andadas y todo ese tipo de cosas muchas gracias y ahora filmándote a vos mirá me alegro mucho hermano me alegro mucho me alegro mucho bien tradicional esto que estoy viendo acá es un espectáculo es tradicional hermano es un lujo bueno espero que se haga rico como se ve hasta luego hasta luego chao hermano mucha suerte gracias y de este lado la cosa se puso mucho más completa y larga miren lo que es este tablón familiar tradicional aguante peliciano fogón la mariposa fogón la mariposa ya no dejaron nada en los platos con cuero espectacular mejor con cuero y las espanadas fritas que rico mirá ahí todavía está con algo en el plato vamos a probarlo miren esto es lo que tiene andar en lugares así ahora que va llegando al paladar como dijo masterchef ahora me falta un traguito para pasar el asado él también quería comer probarlo 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 un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso que grande de los primeros que se hizo en esta fiesta que se llama el felicianero fogón el felicianero fogón el felicianero y acá estoy con uno de sus dueños nada de si pero sos cocinero también o no? no de si de rato hacemos de todo un poco acá está el cocinero allá está el asador entre todos hacemos todo noche calurosa hoy teníamos locro en la estaba en el menú y lo hicimos igual a pesar del calor no pasa nada para aquellos que no saben el cuero del asado con cuero queda en la parrilla se saca toda la carne y es lo que yo voy a probar ahora fiesta popular buena gente buena música asado con cuero que más se le puede pedir a la vida que lo disfrute Iván disfrutalo que no hagan los bailazos la chica no sabe nada pero está a punto de proponerle matrimonio acá en este momento hace poquito que falleció el papá era uno de los pioneros de los primeros que hizo este quincho acá en esta fiesta así que es una manera ahora de honrar su memoria haciendo esto bueno a ver chicos escuchamos al agua al agua bueno más que nada saben que esto fue un año atípico por todo lo que pasó así que yo quiero primero brindar un aplauso para mi suegro Pichi Pérez que hoy no está grande y bueno te lo quiero terminar con alegría le quiero proponer casamiento a mi compañera con alegría con alegría con alegría con alegría frío con alegría con alegría Gracias por ver el video Gracias por ver el video